Bueno, lo que estamos mostrando acá es un trabajo de ambos niveles del taller de fotografía. Están exponiendo más de 40 integrantes del taller, si bien somos muchos más. Y bueno, se trabajó a lo largo de todo el año, tanto en el primer cuatrimestre como en el segundo cuatrimestre. Y bueno, es un trabajo de retrato documental, donde se trata de mostrar a la gente que trabaja acá dentro de la comunidad de la universidad. ¿Y cómo fue el desarrollo de estas actividades? ¿Cómo fue el desarrollo del taller? Bueno, se trabaja, como hay dos niveles, hay un nivel inicial que bueno, se comienza primero con toda la cuestión técnica, se pasa a la cuestión compositiva. Y este trabajo es el resultado de unos prácticos que realizamos sobre retrato, ¿sí? Tanto, como les decía, de personas y también de la cuestión arquitectónica de acá, de la universidad. Y ha sido un taller muy numeroso, que despertó muchísimo interés. Sí, bueno, la cuestión de la fotografía está muy de moda por todo el tema de las redes sociales, ¿no? Entonces tiene bastante interés, digamos, en la gente. Y bueno, es bastante numeroso, como les decía, hay más de 70 integrantes del taller. Si bien hoy no exponen todos, pero están todos interesados en la fotografía. Esta muestra, digamos, es parte de los trabajos que han hecho a lo largo de todo el año. Pero hemos participado en la noche de la fotografía y en otros eventos que ha organizado el Departamento de Cultura, con suelta de fotos, y bueno, esta misma muestra se va a estar mostrando, valga la redundancia, en la noche de los museos, en el frente de la tintorería japonesa, junto con el trabajo del taller de dibujo.